Que es peor ganar o perder un concurso del más pendejo debate serio pero antes suscríbete Bueno ahora si vamos a ver diría que es peor haber ganado el concurso Pero sería peor perderlo porque entonces serías muy pendejo Pero a la vez de eso se trata el concurso Se puso turbia la situación mejor dejemos así